Fujimori tuvo una gran conexión popular, hizo sentir a millones de pobres que existían políticamente cuando hasta que él llegó simplemente eran usados para obtener votos y eso generó una conexión emocional en lo que podría ser tal vez, creo yo, el neopopulismo más fuerte, más intenso en toda América Latina, esa conexión popular del populismo de derecha o de derechas en este caso, que logra eso precisamente, el respaldo social, la conexión popular y eso lo ha mantenido, explicó Fujimori en la campaña del 2011 y ahora para esa campaña, de alguna manera ha estado ocho años seguidos en campaña para pasar en esta oportunidad segunda vuelta con cerca de 40% de votos, esa conexión popular. Y por otro lado, los regímenes posteriores fueron regímenes también cuestionados, de tal manera que si hubo corrupción en el gobierno de Fujimori, los tres regímenes posteriores también han estado cuestionados por corrupción, con judicialización y con todos los problemas de gobernabilidad y crisis política que han generado. Ese contraste, de alguna manera, ha beneficiado a Fujimori. Es muy lamentable, ¿no? Porque entonces la conclusión es, bueno, si todos son corruptos, entonces juega ese problema, Fujimori es uno más. Entonces, el tema del Fujimori asociado a la corrupción no es un tema tan fuerte como para impedirle esto. Hay un antifujimorismo, sí, muy grande, pero en la adecuación final, que Fujimori ha logrado ese 40% de votos.